Usted va a ir con un preta... Ok, pues mira lo que usted va a hacer. Usted va a ir para donde Honguito y usted lo va a traer aquí y él me va a decir a mí que... No, eso me lo aparece en ningún lado. Tú tienes que buscarlo a él, traerlo para caer en el cine. Que yo le di autoridades. Eso me lo aparece en ningún lado. Porque yo no sé de qué tú me estás hablando. Bueno, señores, Cámara Fáil en las redes. Le caímos a Estefany Paola. Ella es la ex de Honguito. Saliendo de un lugar, le frenamos como que nosotros eramos cobradores de una compañía de préstamos. Honguito debía un dinero. Tú tenías que pagarnos. Si no, estaban apoderados para llevarnos cualquier inmueble tuyo. Se asustó. Esta fue la relación de ella. Señores, haciendo contenido. Cámara Fáil en las redes. ¡Ave María! Saludos, saludos. Bueno, buenas, ¿cómo están? Saludos. Oye, creo que no te creo que está, hermano. ¿Cómo estás, joven? Con ella, ¿qué quieres hablar con ella? ¿Me permite un segundito, amiguita? Préntame. Hablo. Abre la puerta, loca. Buena, ¿cómo estás? ¿Me permite un segundito antes de ir? ¿Se la joven? No hable, maestro. Escúchame, maestro, permítame un segundo. ¿Por qué con ella? ¿Cómo hay ahí, entonces? Estefany Paola. Estefany Paola. Dame un segundito, hermano, dame, favor, teme. Nosotros somos una compañía de... Dame, favor, ¿me puede permitir? Habla con ella, maestro. Dame, favor, teme. Mira. Escúchame para hablar algo con ella. Joven, Estefany Paola. Sí. Mire, nosotros le estamos buscando a usted. Hola, ¿cómo estás? Estamos hablando. La baratista de... De prestamos IV. Nosotros le estamos buscando a usted. Estamos tratando de contactarla y no hemos podido... Entonces nos informaron que usted estaba aquí en esta plaza. Es con relación a... ¿Usted sabe quién, eh... ¿Cómo es el nombre de este muchacho? Don Guito. Elvin Manuel Santos Alcántara. ¿Lo conoce? Pero el esposo es suyo. Nos permite un segundo para hablar porque ahí no nos puede... Nos permite un segundo. A ver. No, tranquilo. Son documentos reservados. Dame un segundito. La gente lo puede ver ella. Joven, nosotros estamos tratando de hablar con usted hace unos días y no hemos podido verla y ahora tuvimos la oportunidad. ¿Qué sucede? El joven... Emanuel, ¿cómo es el nombre? Emanuel Santos Alcántara. Emanuel Santos Alcántara, mejor conocido. Alia Honguito. Que usted la es, me imagino, su esposa, no sé. ¿Esposa? Sí, él cogió un préstamo hace tres meses para pagarlo en un mes y ya se atrasó. Que usted, él cogió el préstamo a nombre suyo con su documento y usted firmó. Usted no estaba presente, pero si nosotros vamos y cogemos un préstamo en un lugar y la persona ya está inválida o cosa sea, usted no se ve que está inválida. Pero si usted no puede ir al lugar, le mandamos el documento a su casa, usted firma y nosotros le aprobamos el préstamo. Y eso fue lo que pasó. El joven cogió el préstamo, no ha dado la cara, no se la ha visto, solamente lo vemos bloqueando por las redes, que eso es bloqueando lo que está. Y no va y nos resuelve a nosotros y nos paga. Entonces, viene mandando usted para que, por favor, usted está de ver qué hace, porque es un hombre que está empañado. Él cogió un préstamo a ser mil dólares para pagarlo en un mes. Ya tiene tres meses y lo que ande bloqueando por las redes no nos paga. Entonces, nosotros venimos a usted porque la que está en el nombre, que está en el nombre suyo. Pero si yo no estaba ahí, si yo no firmé la información. Está bien, escúchame, escúchame. ¿Y quién es lo que firmó el documento? Yo no sé qué documento está hablando. El documento del préstamo, ¿quién lo firmó? Porque yo tengo la forma suya. ¿Y cómo tú tienes la forma mía? Si yo no estaba ahí. ¿Y usted no se llama Estefanny Paola? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos el nombre? Mi amor, mi pregunta. Mira, también mi pregunta es, nosotros no tenemos que ver con eso que usted estaba o no estaba. El caso es que, vuelvo y le reitero, cuando usted coge un préstamo y usted va a nombre de este señor y él no está, que es su esposo, usted presenta una excusa que esa persona no puede ir. El documento se le manda con un alguacil a la casa para que esa persona se lo firme, la persona que no puede ir. Ese documento lo firmaron. ¿Fue a usted? No sé. Ay, Dios mío. Pero yo no entiendo cómo escogió ese dinero si yo no estaba ahí presente para firmar. Pero, mi amor, pero, mi amor, escúzame, escúzame. Eso no, yo no sé de qué tú me estás hablando. No, 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 no. Estamos él, pero como que se vota un segundo. No, 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 no. No, 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 no. Espérate, mi amor. Pero, ¿cómo tú me dices a mí que yo espere que venga él porque eso está a nombre tuyo y nosotros no podemos...? ¿Ustedes le dieron la celda o el préstamo fue a él, no fue a mí? ¿Cómo celda? ¿Qué es lo que es celda? Lo que ustedes le prestaron a él. Porque le saldan a él. ¿Cuál es donde esta mujer? Que ella como que no entiende el español bien. ¿Qué es donde ella? Tranquilo, vamos, no tenemos que... No, 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 no. ¿Qué pasa es que tú sabes que nosotros somos... No, 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 no. Yo soy algo así de la empresa donde se le prestó el dinero y nosotros de una manera u otra ya somos con el vehículo, encautándole el vehículo, ya sea lo que sea, tienen que pagarnos. Yo no te lo voy a decir. Sí, porque estamos apoderados. ¿Ustedes en que estos vehículos? Honguito anda bloqueando por ahí, nosotros no sabemos de eso. No, Honguito no tiene que ver con mí. Tenemos un papel apoderado. Sí, estamos. ¿Pero cómo así? Pero esto es fácil, no tiene que ver con él. No, 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 no. ¿Y de quién es mío? De nadie, es monja, la monja. Pero ahora, ahora, bueno, señores, señores, hay que resolver esta situación. Yo te hago una pregunta, escúrsame. Entonces, ustedes dividieron, ustedes tenían una relación ahora, terminaron, y la deuda la tenemos que pagar nosotros, porque tienen que pagarme la deuda, mi amor, ya sea. Pero que ella no firmó. ¿Cómo que le tengo la firma? Ella está, ella firmó. Ella se hizo responsable del prensa, ¿o qué sé? No le dejo, ella no firmó. Ella se hizo responsable del prensa. ¿Cómo firmó y cogió cuarto? Pero, hermano, si yo le di autorización a él, puede que firmame mi nombre. Vamos a ver, vamos a ver si no entendemos. Usted no escuchó cuando yo le dije que esa persona anda, anda por ahí haciendo su loquera. Esa persona no tiene, no sabe ni dónde está parado. Esa persona anda por ahí haciendo su loquera. Esa persona no tiene, no sabe ni dónde está parado. Se lo va a matar aquí. ¿Dónde lo vamos a buscar? Ese hombre hoy está con uno, mañana está con otro. Hoy está con este. ¿Quién sabe? Un da control total. Toma, yo lo voy a buscar. Pero que ya no cogió dinero. Si no cogió su cuarto, que lo tiene que pagar. Hermano. ¿Dónde lo vamos a matar? ¿Dónde lo vamos a matar? Mira, él fue con copia de tu cédula y con copia de tu pasaporte, amiguita. ¿Dónde lo vamos a matar? La policía, lo que tú quieras. Él su loquera estollada. No, nosotros estamos legales. No, nosotros estamos legales. Lo que eran haciendo ustedes o lo que eran haciendo ellas. Nosotros estamos legales. Tampoco lo que eran ustedes. Hermano, dame llamar a la compañía, dame llamar a la compañía. Permiso. No, no, ustedes son locos porque ustedes están enteros como que no deben entenderme a mí. ¿Qué hemos cogido la prendada? Entra, vamos de aquí locos. Hermano, dame una excusa. Hermano, dame una excusa. Hermano, dame una excusa. Hermano, dame una excusa. Pero aguántate, aguántate. Pero una pregunta. Pero acá, pero una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Se te están diciendo que somos una compañía de préstamos legalizada y estamos apoderados de que le podemos... Pero yo llegué a domingo. ¿Cómo que le podemos? Eso hace un tiempo. Eso hace un tiempo. Ey, ey, ey. Espérate, espérate, espérate. Eso hace un tiempo. Eso hace un tiempo. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Pero aguántate. Oye, mi amor. Y alguna manera va a resolver esta situación. Tienes que resolver porque nosotros tú tienes que pagar. No me resuelve nada. No tengo que resolver esta situación. Escogió su cuarto. Si ustedes tienen videos de yo sin mandar este papel, yo no voy a pagar nada. Ay, ya escústame. Pero escústame. No, no. Si ustedes tienen videos de yo sin mandar este papel, yo no voy a pagar nada. No, no, no. No, no. Escústame. Espérate, espérate. Vámonos. Espérate mi amor, yo no sé inglés, apenas sé yo creol, porque uno está rodeado de haitianos aquí, espérate. Escúchame, yo te voy a decir una cosa, escúchame. Ey, no prendas, no te vayas, dame un segundo. Brother, dame un segundo, déjame hablar con ella. Señores, señores, no pongan la situación más difícil. No pongan la situación más difícil. No pongan la situación más difícil. Cierra, brother, no cierre la puerta. Oye, hermano, mira. Oye, hermano, oye, espera, oye, 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 hermano, 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 oye. Oye, hermano, 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 Un préstamo que cogió un guito con mi nombre Con copias y vainas de los documentos Yo los voy a matar Y después me dicen a mí que es una broma Bro, es subir la presión Desde que yo llego a Santo Domingo Te lo digo yo O sea yo, yo, yo Cámara Fai